Hoy en día la empresa que no piensa en innovación, pues finalmente está destinada quizás a seguir haciendo lo mismo. La innovación como tal y la creatividad estaba en nuestro ADN. Lo que no teníamos era un sistema consistente en el tiempo que nos permitiera medir y mejorar realmente. La relación entre la Cámara de Comercio de Cúcuta y Colciencias ha sido fundamental para el desarrollo de la innovación en la región. Programas como Pactos por la Innovación ha traído significativos cambios dentro del tejido empresarial de Norte de Santander. Realmente tener la oportunidad de aprender de esta metodología y de estructurar un sistema de innovación al interior de las empresas que permita hacia adelante aplicar el concepto de la innovación en todos los proyectos que se vayan a desarrollar es clave para la supervivencia. Generar un valor, un impacto positivo en la región, en los clientes y obviamente un impacto económico. Sobresalir, marcar sellos diferenciadores que nos permitan ser más atractivos y seleccionados en el mercado. Es un reto de todos los empresarios formar un ecosistema innovador en el cual todos nos podamos complementar. La invitación es a que todos podamos aprovechar esta gran oportunidad que nos da Colciencias y la Cámara de Comercio para pertenecer a Pactos por la Innovación. ¡Gracias!